Hola amigos, soy Codion Vargas, jugador de la equidad. Bueno, yo soy bogotano, inicié este lindo sueño en mi barrio, en el barrio Policarpa Salabarrieta, jugando en microfútbol, también jugando en mi colegio. Yo soy del Instituto San Bernardo de la Salle y ahí empecé a formarme como jugador. Tenía un tío, el hermano mayor de mi papá que patrocinaba un equipo ahí en el barrio, pero desde que yo tengo uso de razón estoy detrás de una pelota. Me parece que ahora los jóvenes tienen muchas más oportunidades de las que teníamos nosotros. Han aparecido muchos más torneos a nivel de liga, ahora a nivel de colegios que aparezca un torneo como este, empieza a darte la posibilidad de mostrarte las divisiones inferiores. Ahora están pendientes de todo este tipo de torneos porque el talento se puede encontrar en cualquier lugar. Realiza el reto de la Copa Poli con Fabián Vargas. Lo primero es la concentración y tener confianza en ti mismo. No olvides respetar los 9.15 de la barrera y acomoda el balón lo mejor posible para tu perfil. Luego de dar tres o cuatro pasos, dependiendo la distancia del tiro, debes estar atento al pie de apoyo. Cuando se va a patear la bola, se debe caer con el pie contrario cerca y con un ángulo de 45 grados. Esto te permitirá pegarle al balón con la parte interna del pie y dar una mejor dirección. Bueno muchachos, primero quiero invitarlos a que sueñen y sueñen en grande. Todos los que llegamos a jugar fútbol profesional iniciamos así como están ustedes. Quiero que aprovechen todo este tipo de oportunidades que están teniendo. Como les decía anteriormente, acaban a tener la posibilidad que empiecen a verlos, que empiecen a mostrar la capacidad que tienen y uno nunca sabe en dónde va a aparecer la oportunidad, dónde va a estar el director deportivo, la persona que los pueda acercar a un club profesional. Entonces, entréguense siempre. Hola amigos, soy Fabián Vargas, jugador de la equidad. Quiero invitarlos cordialmente para que participen en la Copa Poli. ¡Gracias!